hola hola a todos muy buenas tardes gracias a dios aquí estamos bendiciones a todas las personas que en estos momentos tienen la oportunidad de unirse y de escuchar la palabra de dios que bendición para mí hace rato no sacaba tiempito para predicar pero gracias a dios aquí estamos qué bendición no qué bendición que dios nos da la oportunidad en medio de todo el tiempo que estamos viviendo estamos viviendo ya tiempos finales jóvenes niños adultos toda la gente que se va uniendo por más que digamos que no ya todo se cumple la palabra de dios en mateo 24 nos dice muy claro por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará mateo 24 habla de todo hoy de guerra rumores de guerra hambre pestas enfermedades vemos como cada día la palabra de dios la biblia que lamentablemente muchos no la leemos que lamentablemente hoy en día muchos 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 no queremos escuchar de dios como se cumple como se nos cumple y nosotros en vez de perseverar en vez de buscar de dios en vez de confiar de creer muchas veces nos estamos alejando ahora más que nunca como jóvenes como personas adultas como padres de familia ahora más que nunca nosotros tenemos que buscar de dios y yo mis hermanos después de que compartan estos momentos aquí por unos grupos esta transmisión que está aquí en facebook que la van a compartir en algunos grupos que dirijo yo voy a ponerme de rodillas y vamos a orar y vamos a orar para que dios nos bendiga para que dios nos proteja para que dios nos guíe para que dios nos llene de su amor de su misericordia porque mis hermanos aunque no lo creamos cristo viene cristo viene oremos oremos si tú puedes ponerte en rodillas lo puedes hacer si no ahí donde está cierra los ojos y oremos gracias dios gracias por la oportunidad de poder compartir tu palabra por medio de estas redes sociales gracias señor porque hasta aquí tú nos has ayudado hasta aquí el señor tú nos has perdonado no permita al dios que nada nos separe de ti no permita al señor que el enemigo nos aleje de ti ayúdanos señor a estar en tu presencia a estar en tus caminos ayúdanos señor a a glorificarte en todo lo que hacemos perdónanos oh dios porque somos malos somos pecadores señor perdónanos porque nos hemos alejado de ti fácilmente buscamos el mundo y sus deseos cuando debiéramos buscar tu palabra oral gracias dios porque si tú no estás de nuestro lado nuestra vida no tendría sentido lejos de ti separado de ti solo hay dolor tristeza problema pero gracias a ti señor podemos ser fuerte podemos señor prepararnos para la salvación oro por todas las personas que oyen esta oración jóvenes niños adultos enfermos sanales familias bendice toda familia bendice a toda persona que se encuentra diferentes lugares del mundo que ven y escuchan bendice a este ministerio de jóvenes hoy cual llevamos esperanza en la humanidad por medio de tu palabra señor ayúdanos a seguir usando las redes para predicar este mensaje ahora vamos a leer algunos versículos háblanos señor lo pedimos en jesús amén 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 bendiciones entonces mis hermanos amigos vamos a leer santiago y vamos a leer santiago capítulo 1 versículo 8 del versículo 2 al versículo 8 de santiago capítulo 1 mis hermanos los que tengan biblia pueden buscar los que no pues apunten o escuchen pero lo importante es que en estos minutos vamos a dedicar un tiempo a nuestro dios y que nos dice la necesidad de paciencia y sabiduría recordemos que la paciencia es uno de los frutos del espíritu santo recordemos que galatas 522 nos dice muy claro en galatas 522 ahí nosotros encontramos los frutos del espíritu santo ¿si ve? entonces mis hermanos amigos jóvenes nosotros tenemos que entender que en galatas en galatas 22 nos habla los frutos del espíritu santo ¿y que nos dice galatas 22? mas los frutos del espíritu santo es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley y uno de esos frutos que necesitamos hoy en día es la paciencia somos muy impacientes somos la generación del tiempo del fin pero a la misma vez estamos así de afanados corriendo estresados de un lado para otro cuando lo que más necesitamos en este tiempo es paciencia jóvenes paciencia un fruto del espíritu santo que lamentablemente nos falta reconozco a mi me falta paciencia me impaciento a veces a veces quiero todo ya pero Dios nos está llamando a que nosotros podamos tener que paciencia porque lo dice muy claro para tener paciencia y sabiduría nos dice hermanos míos versículo 2 de santiago 1 hermanos míos tener por sumo gozo cuando cayeres en diversas pruebas si ve hermanos míos tener por sumo gozo cuando cayeres en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia que nos está diciendo que estemos gozosos que tengamos paciencia cuando nos encontremos en que en diferentes pruebas porque que la prueba produce paciencia la prueba de nuestra fe pero a veces nosotros somos probados a veces nosotros nos encontramos en dificultad y en vez de tener paciencia nos nos inquietamos nos afanamos y queremos la solución ya cuando Dios sabe en que momento dar respuesta cuando nosotros tenemos que saber que cuando somos probados cuando somos cuando somos cuando nos encontramos en diferentes dificultades quizás enfermos quizás sin trabajo quizás con problemas económicos eso nos lleva a Dios porque es nuestra realidad jóvenes amigos es nuestra realidad nosotros solamente solamente lamentablemente como seres humanos entendemos que hay un Dios entendemos que que hay alguien superior a nosotros que nos creó cuando 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 estamos en problemas pero cuando todo está bien cuando no hay dificultad cuando no hay prueba nos alejamos de Dios nos apartamos de Dios por eso la prueba de vuestra fe produce que paciencia y es lo que más estamos necesitando jóvenes amigos estamos necesitando paciencia estamos necesitando fe y miren lo que nos sigue diciendo versículo 4 mantenga la paciencia su obra perfecta para que se hay perfecto y cabales y que nada os falte si ve tenga que la paciencia su obra perfecta para que se hay que perfecto y cabales y que nada os falte interesante cada vez que nosotros vamos desarrollando los frutos del Espíritu Santo en nosotros como se van como se van cada día creciendo y todo pues yo tengo que alimentar eso como haciendo el bien leyendo la palabra buscando mal de Dios ayudando a los demás sirviendo a los demás en medio de cualquier dificultad en medio de cualquier prueba en medio de cualquier dolor en medio de cualquier enfermedad humillarme y reconocer que Dios tiene el control y que Él va a sanar y que Él va a proveer que Él va a bendecir y en vez de afanarme en vez de agustiarme puedo confiar en Dios puedo creer en Dios puedo tener paciencia y puedo decir puedo yo decir gracias Dios gracias gracias porque todo es gracias a Dios y si como lo dicen aquí en los comentarios estamos pasando por momentos difíciles desde el 2020 para acá a finales del 2019 con el COVID-19 hemos venido enfrentando unos años que no son iguales pero podemos decir que hasta aquí nos ha ayudado Dios por ejemplo yo me siento muy bendecido con Dios porque en medio de esta pandemia en medio de todo lo que hemos vivido he podido viajar he podido ir a muchos lugares y hasta el momento Dios me ha cuidado hasta el momento no he sentido ningún síntoma de COVID no he sentido nada y gracias bendito amor de Dios que me ha cuidado y que sigo llevando este mensaje independientemente de los problemas las dificultades pero he podido tener paciencia y sé que hay familias sé que hay personas que también han visto la mano de Dios como les ha cuidado como los ha protegido como ha preservado la vida cuando miles y miles de personas quizás están sin empleo sin trabajo sin situación económica baja y fuera de eso mis hermanos muchos han descansado muchos han muerto a través de esta situación pero nosotros estamos aquí con día y gracias a Dios que hemos tenido paciencia y gracias a Dios que hemos aprendido a esperar en Jesús que bendición es un milagro porque Dios nos ama y porque Dios quiere que tú y yo tengamos paciencia porque Dios quiere que tú y yo en medio de todo podamos decir gracias a Dios toma el control dirige mi vida para Dios no hay nada imposible jóvenes amigos Dios ha sido grande Él es misericordioso y Él te va a seguir acompañando si tú permites que Él te acompañe porque es tu decisión es mi decisión la mejor decisión es buscar de Dios cada día porque nuestros días nuestro tiempo se va Jesús está a la puerta sigue diciendo aquí la palabra de Dios versículo 5 si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría píala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reploche les será dado si alguno tiene si alguno no tiene sabiduría si alguno le falta sabiduría píala a Dios el cual da todo abundantemente tiene el problema ora a Dios y cuéntale esos problemas a Dios te sientes triste dile Dios me siento triste te falta sabiduría píde a Dios Él da todos abundantemente Él no da como a veces nosotros damos porque nosotros como personas muchas veces damos lo que nos sobra lo que ya no usamos lo que ya no necesitamos pero recuerda que Dios es amor Él es bueno Él es grande en misericordia y Él va a dar abundantemente y de buena calidad que bendición eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros así que jóvenes amigos sigue diciendo pero pían en fe no dudando nada porque el que duda es semejante a las ondas del mar que es llevada por el viento y echada de una parte a otra no piensen pues el tal hombre que reciba cosa alguna del Señor el hombre de doble ánimo es constante en todos sus caminos interesante pidamos con fe pidamos con fe la palabra de Dios lo dice jóvenes amigos adultos todos los que están escuchando en estos momentos hay 300 personas uniendo las dos plataformas Facebook y Twitch pían con fe pidamos con fe y no dudemos porque muchas veces no se nos dan las cosas porque mantenemos dudando porque decimos será que sí no pidamos con fe pidamos con fe pidamos con fe jóvenes amigos pidamos con fe confiemos en Dios creamos en Dios no es momento de yo siempre digo ahora no es el momento de renunciar a Dios ahora no es el momento de decir Dios me alejo de ti no ahora es momento de decir Señor yo confío en ti Señor yo creo en ti quiero vivir para ti quiero glorificarte quiero alabarte quiero buscarte quiero que tú hagas cosas grandes en mí y vas a ver cómo Dios te va a sanar vas a ver cómo Dios va a tomar el control de tu vida si tú permites que Dios te guíe recuerda que Satanás el enemigo solo vino a matar a robar a destruir a separar los hogares a llevar a la juventud a la perdición pero Dios Cristo Jesús vino a darnos vida en abundancia y eso es lo que tenemos que hacer hoy en día buscar de Dios creer en Dios confiar en Dios porque si Dios con nosotros ¿quién? ¿quién contra nosotros? bendito amor de Dios bendita misericordia de Dios alabado sea vamos a orar jóvenes vamos a orar vamos a orar y vamos a decirle a Dios gracias gracias por todo gracias por la vida oremos gracias a todos los que se unen desde Portugal desde Estados Unidos desde México Guatemala Salvador todos los hermanitos ahí gracias Dios me los bendiga Argentina Bolivia Chile muchos países por aquí que bendición poder predicar este mensaje a muchos países por medio de estas redes sociales también hay a Perú a Ecuador bendiciones oremos 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 Padre de la gloria Dios de los cielos gracias porque nos da la oportunidad de orar los unos por los otros de compartir tu palabra ahora más que nunca necesitamos leer la Biblia ahora más que nunca necesitamos compartir este mensaje gracias porque me permite hacernos por medio de las redes sociales oro por cada persona cada joven cada niño bendice nos acompaña nos bendice a todos los que están aquí escuchando su familia señor si están enfermos sánales si tienen problemas solucionaselo señor danos sabiduría señor por favor danos paciencia señor coloca esos frutos del Espíritu Santo en nosotros derraman tu Espíritu Santo en nuestras vidas queremos glorificarte hacer el bien ayudar a los demás servir a los demás como lo hizo Jesús sánanos señor bendícenos protégenos hay un virus señor por ahí rondeando por favor cuida cada joven cada niño cada hogar señor señor bendícenos ahora que estamos viviendo el tiempo final ayúdanos a prepararnos gracias Jesús gracias por la vida gracias por tu amor gracias por tu misericordia gracias por todo en Jesús lo pedimos con fe amén 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 Dios nos los bendiga bendiciones gracias mis hermanos amigos quiero que en estos momentos todos ahí tanto aquí en esta plataforma de tweets y aquí en y en facebook todos escriban hoy venceremos en Jesús por favor todos ahí escribiendo hoy venceremos en Jesús hoy venceremos en Jesús porque en Jesús vamos a vencer en Jesús vamos a lograr todo porque si Él con nosotros y quien contra nosotros y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece así que quiero ver a todo mundo ahí escribiendo gracias 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 domino gracias Mateo hoy venceremos en Jesús gracias Juan Julián gracias gracias a todos bendiciones Dios me los bendiga hoy venceremos en Jesús Santiago Gómez María Dios le bendiga claro María te orando por tu hijo Virginia gracias hoy venceremos en Jesús Rodrigo Suárez hoy venceremos en Jesús hoy venceremos en Jesús jóvenes niños que bendición gracias la gloria sea para Dios que nos permite compartir y que nos permitió que nos permitió que nos permitió que nos permitió avanzar bendiciones Dios me los bendiga feliz tarde mi gente de aquí en Facebook que Dios me los bendiga vamos con todo vamos a salir adelante y Dios es bueno Dios es bueno Dios es grande Él es poderoso todo lo podemos en Cristo que nos fortalece amén amén ánimo no estén cristes tranquilos ya pronto pasará todo este dolor todo este sufrimiento este mundo de pecado muy pronto pasará Cristo va a venir y Él va a ser nueva ¿qué? todas las cosas Él hará nueva todas las cosas qué bendición chao chao lo quiero mucho bendiciones que bendiciones